El precio de la Bitcoin, la criptomoneda más grande y conocida del mundo, cayó este 20 de noviembre por debajo de $4,500, lo que marca un nuevo mínimo en este año tras desplomarse más de un cuarto de su valor en menos de una semana. La moneda digital continuó cayendo por primera vez por debajo de los $5,000, ubicándose en $4,387, su nivel más bajo desde octubre del año pasado, pero además de Bitcoin, otras criptomonedas también han disminuido en los últimos días. Analistas atribuyen el último colapso del valor de esta moneda a una especie de guerra entre los desarrolladores de bitcoins y los mineros, que no han podido ponerse de acuerdo sobre la dirección para tomar la criptomoneda, lo que ha propiciado divisiones en dos monedas diferentes. Sobre la depreciación de las criptomonedas en general, también están pesando las preocupaciones de compañías de este mercado por el mayor control regulatorio al que están siendo sujetas las monedas digitales. En diciembre pasado, Bitcoin alcanzó un máximo histórico de $19,511 en operaciones altamente volátiles, pero a principios de este año cayó a $13,500 y posteriormente osciló entre $6,000 y $7,000. Notimex.